un olorcito un olorcito bueno con olorcito a pan a pan camarada es cierto a mí también me llega un olorcito a pan veamos el pancito por aquí ah no definitivamente hay pan 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 para todos los bichitos aquí hay pan y no quiere pambo también también que más quiere que más quiere díganos a eso claro no estábamos cuando pasamos preguntando y no salió nadie pero mañana está bien rico no está seco no está reseco la canada la canada la canada la canada la canada mire le traemos esto con las pistas de 50 dólares ¿por dónde vive usted? está en el bordo échasele al lomo dice que no viene el muchacho que no vengo con usted llámenlo para acá allá el hijo el hijo de ella el primero que yo no le voy a quedar pan dulce ya no le paja a esta bella para que me diera más pan ojalá el pan y el para todo de roberto 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 se llama roberto hay pan el que quiera gracias roberto bendiciones y aquí ya no bailo este saño y en la una y hasta cena no tenemos que ir pensando es que te va a derrober no ahorita ya la muerte ya viene el camino el pollo si ya se habían ido que están esperando el pollito ya fue el diablo dicen con la muchacha después por eso solo ellos nomás nada pues si te pedí que no si van a ir entonces vaya mejor aquí vive usted entonces es la misma con la señora no lo veo es esta ah ok pues le vamos a dejar dos aquí dos dos otra no le gusta mire viejo me voy a dejar de abajo en esta vive usted no ok si quiere la bajada la bajada sube donde es allá solo usted vive llévalo igual al señor o dáselo ahí al colochín no 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 acabamos el día papá tenemos que vámonos tenemos que vámonos gallina para el almuerzo para el almuerzo para el almuerzo si allá fue la chicle aquel día chicle ahí te pedaste las nalgas papá vaya chicos y chicas delicadas un reto aquí de banano en el basurero vamos a encontrar la gente aquí mire que gallinero que hay ven ajá y y los de cara sucia son sí porque es de san francisco menéndez este basurero no sé mira cuánto gallinero cuánto gallina vamos a ver dónde está la bajada esa aquí siempre tienen comida así dicen yo ese no lo conocí pero aquí pasamos nosotros aquí pasamos nosotros aquí pasamos nosotros a veces mire pues esta televisión algunos tan buenos ve mire a gaviotas son no es un gaviotas son son gallinas ahí ahí puedes tener una puedes tener una tu una tu sopa papá sopa segura de toda cara sucia sí este pertenece a san francisco meléndez hasta garza andan pues sí mire que montonazo se han volvido una salida ¿dónde está la bajada aquí? yo vi que había una vereda por aquí pero aquí yo aquí no vi nadie no no y lo que hacen es regala para que seque y sacan el plástico no ellos nomás la riegan ¿y esto con los años se pudre o qué? mire el plástico el plástico dura dura muchos años la ropa es más rápida pero tarda tiempo siempre ¿y el plástico? ¿y aquí la mayoría es plástico? la mayoría es plástico la mayoría es plástico bolsas y plásticos ajá neumáticos pero aquí como pudo crear plástico puede también deshacer sí pero dura mucho mira ya yo te pido ¿dónde está la bajada? yo por ahí ve y pensar que aquí uno se nos viene a traer la señora por aquí bajó ¿dónde fue? por aquí hasta aquí llegaron es para mantener fue aquí bajando ¡Diablo! ¿verdad que sí se vieron? ¡ah! ajá no van a salir aquí no, era por un portón allá está la calle mira el niño dijo allá van a salir él me estaba diciendo la señora que no esperamos aquí pero si hay entrada al portón ahí dice eco ecosistema de no sé qué madre y no entrar dice ahí y será esta misma calle entonces los carros tienen que irse por allá bueno vámonos por allá porque hay que hablarle ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Satanás! ¡Diablo! ¡Respóndeme Diablo! oye el eco a dónde van a salir ¿a dónde? ¿estás arriba o abajo? ¿estás abajo? ¡Cállese pues! ¡Diablo! ¡estás arriba o abajo! ¡Estás arriba o abajo! ¡Ah, para allá arriba! ¡Estás arriba o abajo! ¡Estás arriba o abajo! ¡Vaya pues! ¿Ya están todos? ¡Ah, ya se fueron! ¡Mire! ¡Ay no! ¡Qué gente más aburrida! ¡Vaya pues! ¡Buso! ¡Hoy plaga! ¡Hoy! ¡Es que no terminaron el mismo tiempo! ¡Haga usted la seña para terminar! ¡Ok! ¡Hoy plaga! ¡Hoy! Ahora sí ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ay no es gan segmento! ¿En las montañas de la BSI? ¡Sí! ¿En las montañas de la BSI? cuando está el sol el vapor ya se quemó ve si, a que usted le mira a ver cosas peores hacen ajá cabal hasta podridas a veces si, no tiene nada veis veis ahora ha pasado a la vez aquí con el novio con el burro yo creo que la llanta la está aquí la vino otra vez la anllana toda asquerosa aquí mirarla ve pura princesa anda aquí ay no que asco dice ay no mire ve porque ya le vamos a llevar ya hasta para que la lave y se la ponga de almohadita y almohadita no se va a acostar en esa colchoneta que está ahí y aquí no van a traer el pollo y aquí no van a comer y hubiera sido bueno comer así vaya reta de que quito yo si con hambre no va a comer yo ya fui a mi los que preparan a los muertos ahí comen y después de eso ni se lavan la mano lo que pasan allá recogiendo la basura arriba comen pues solo compran tortillas al baño vaya todos los que vengan al baño aquí están los baños ya fueron bichas mujeres vaya pues vayan que ahí están las piedras ahí detrás de esas piedras de gran peñascol que no tiene hambre ya que era poquito campero esto no come estos bichos no comen por qué fueron los otros ya tenían hambre va si bueno tenés hambre o seguro porque vamos a traer unos pollitos bien rico pollo campero no querés puede cambiar no te creo o sea que no gustoso no come frijoles y tampoco pollo y la pizza te gusta dije que prefieres comer frijoles que pollo a creyar rato que los famosos aquí en el vídeo y todavía está con pena mire eso sí es sorprendente porque prefieren los frijoles que el pollo a te gusta el pollo he dicho ni el pollo guisado te gusta un poco el pollo y que lo que come usted normalmente todos los días no le gusta comen rico bien sopa de chipilín como si nada uno y anda con la lengua de fuera pero como este bicho bien vitaminado